Descensos del 1% en la apertura de Wall Street a pesar de las fuertes caídas de ayer y a pesar también de que en el mercado se especula con una posible reunión de la Reserva Federal esta misma tarde. Sería una reunión extraordinaria y de urgencia, pero en los mercados parece que no se creen estos rumores que también se difundieron la semana pasada y que especulaban con un encuentro por sorpresa de Ben Bernanke después de la decisión de tipos de la Fed. Lo que sí es una cita sí totalmente confirmada es el encuentro de Jackson Hole, un encuentro veraniego y habitual en el que los gobernadores de la Reserva Federal y expertos analizan la situación de la economía. Ben Bernanke intervendrá el viernes y aunque hace apenas dos meses la Reserva Federal descartaba una tercera ronda de estímulos, no hay que olvidar que el año pasado en este mismo encuentro en el de Jackson Hole Ben Bernanke empezó a dar las pistas sobre la segunda ronda de estímulos. Desde el punto de vista técnico, los expertos de Web Financial Group destacan que lo importante es ver cómo reacciona el Dow Jones cuando llegue, si es que llega, a los 10.600 puntos, sus mínimos anuales. Dicen estos expertos que desde ahí podría construir un doble apoyo para construir una figura de vuelta o bien confirmar la pérdida de ese soporte, repetimos los 10.600 puntos. En el caso de que se pierda ese nivel en precios de cierre, creen estos analistas que se podrían ver descensos hasta los mínimos de 2010, es decir, los 9.950, 10.000 puntos. Y hoy JP Morgan y Citigroup se han sumado a Morgan Stanley y también han rebajado las previsiones de crecimiento para Estados Unidos. Estos informes, aunque se consideran excusa para las caídas que se están viendo en todas las bolsas, no hacen sino reiterar lo que está diciendo el mercado hace dos semanas. La recesión se cierne sobre Estados Unidos.